Chicos, estoy de la bruja hasta aquí. Estoy de la bruja, la bruja, bro. No estoy tildeado, pero si no gano esta partida, chicos, si no gano esta partida, le pego un puñetazo a la pantalla de mi PC, pero de forma amigable, en plan colegueo, como en plan choca, ¿no? En plan ese rollo. Y desistir al juego, de una. Pero sin tildearme ni nada, ¿eh? Se está mascando el jijí, amigos, el jijí, ¿eh? Va a pasar algo malo, ¿eh, chicos? No me estoy creyendo cómo está yendo la movida. Muy clean, ¿eh? Full de vida contra Nevadito, chicos. Tenemos que matarle, gente. Bien, tenemos infierno y ventisca. Amigos, estas son las habilidades que nos ofrece la tienda y una manzana. Según mis planes para dominar el mundo, amigos, no me convence, gente. Esta movida no son malas habilidades, pero no es mi plan, gente. No vamos a pillar nada de la tienda y nos vamos a por Nevadito. Tengo miedo de esta batalla, gente. Tengo miedo de esta batalla porque en algunas de las batallas que hemos hecho contra Nevadito nos ha reventado. Así que hay que tener muchísimo cuidado con Nevadito, gente. Full bolitas de nieve nos transforma todos nuestros dados en unos. Cuidado, ¿eh? Yo os digo que cuidadito. Vale, tenemos cinco misiles mágicos. Escudo mágico, Nevadito. Va full bolas, chicos. Simplemente nos va a fastidiar las movidas. Así que, como nos va a fastidiar los dados, creo que tener calderos podría ser una opción muy buena. Tener bastantes. O al menos un par. Al menos un par. Nos vamos a poner galería espejos. Mejorada, por ejemplo. Vamos a tirar en el caldero. Tiramos en el caldero. Y bueno, me sale todo en pares y ya está. La vida son dos días, gente. Y un misilito mágico, chicos. Primer turnito. Apañado. Ahora tenemos que tener suerte, chicos, de que le salgan muchas... Muchos dados pares. Es la única forma que tengo de ganarle. Lo vamos hablando. Como veis, me transforma todo en unos. Pero si tengo calderos, vamos cambiando esos unos, chicos. Que es un poco la idea. Vamos a meter esto a la galería de espejos. Vamos a ponernos el drenaje vital. Lo voy a necesitar, chicos. Y le vamos a ir generando uno de vida. Preventivo. Y ya estaría. A ver también cuántas veces nos salta la bola de cristal para poder lanzar dados extra, gente. Vamos a verlo. Es que mirad lo que nos va metiendo. Y nos cambia todos los dados, chicos. Es una locura, gente. Bien. Vamos con bola de cristal. Lo bueno es que si ganamos esta batalla, nos curamos, gente. Importante. Bien. Cambiamos un 1. Cambiamos otro 1. Tenemos galería espejos. Tenemos un temeto 5 por la cara. Bien. Nos podríamos curar con un 3. No estaría mal, la verdad. Pero vamos a planear más cosas. Vamos a meter un calderito aquí. Cambiamos otro 1. Tenemos otro drenaje vital. Pues atentos, chicos. Nos curamos 3. Drenaje vital. Nos volvemos a curar 3. Sacamos otro caldero. Cambiamos ese 5 por un 3. Y ese 3. Se lo arrojamos a la carita. Al menos, gente. Al menos, como nos cambia todo por unos, puedo sacar más calderos. Y nos hemos curado un poco de vida. Pero aún así, como sigan saliéndole muchos impares, no podemos parar este sentimiento. Esto es un tema. Bien. Ahora nos han congelado solo 1. Esto es importante. Cambiamos. Y como veis, chicos. Por lo que sea, todo impares, gente. Porque la vida... Vamos a meter 1 al caldero y me sale un 1. Metemos otro caldero. Metemos un 3. Sale un 1. Joder, gente. La verdad que la vacilada es importante, ¿no? Un 4. Drenaje vital. Importantísimo, chicos. Aunque sea solo para curarnos vida. Y con un 3 no hago nada. Así que se lo vamos a arrojar. Tú de face. Sí. Al menos, mientras me voy curando, seguimos recibiendo daño. Le ha salido todo pares, bro. Gente, es la partida. O es ahora o nunca, chicos. Ahora o nunca, gente. Como me voy curando, que es la movida. Me voy curando con lo que me da tiempo activar mucho la bola de cristal. Estoy teniendo mucha suerte, gente. En general. Vamos a meter esto. Es que le podríamos matar en este turno. Si me sale aquí un par, sí. Misil mágico. Muerte a nevadito. Creo que Dios se apiadó de mi alma. La elección es obvia, chicos. Pero conviene más, yo os diría que conviene más, un espacio mejorado más. Es que las habilidades mejoradas son tan buenas, bro. Que cuidadito. Pillamos cofre y nos sale la rata. Una de las peores habilidades del juego. Por 5 de valor, 1 de veneno. Chicos, es una mierda. Nos vamos con full de vida de planta 4 a planta 5. Por favor, destino. Dámelo. Dámelo. Porque nos salió la habilidad de drenar vida, amigos. Qué buena es esa habilidad. Ahora tenemos dos espacios mejorados. Es una barbaridad lo que podemos hacer con eso. Tenemos, pues eso, que nos pega el doble de un dado máximo de 4. Y por 12 nos hace 5 y nos bloquea un dado. Molesta, chicos. Molesta bastante. Pero bueno, podríamos por un 5. Bueno, no. Qué narices. Vamos a sacar un galería de espejos mejorado. Le metemos un dadito extra a la batalla. Vamos a pillar un misilito mágico y lo dejamos por ahí mejorado. Primer turnito. Sacamos dado. No está mal. Nos va a meter 6. Y va a meter 4 a Cabeza Bicho. Su habilidad más loca, amigos. Bien, por par sacamos un dado. Escudo mágico. Vale. Como vamos a prevenir, chicos, porque estamos en planta 5. Vamos a sacar el escudo mágico. Lo vamos a meter mejorado. Vamos a meternos 4 de escudito en plan flying. Porque vamos bien. Y nos vamos a meter un misilito mágico tranquilo. Que no está ni medio mal, chicos. Lo bueno de tener dos habilidades mejoradas es que nos viene muy bien para, pues eso, ir metiendo los escudos, esas cosas. Ahora me ha puesto a bailar. Pero nos bloquea un dado y tengo bola de cristal. Así que let's go con la bolita de cristal, gente. Bien. Drenaje vital lo sacamos por aquí. De acuerdo. Máximo 4. Si nos pudiéramos curar, la verdad es que estaría fresquito, amigos. Pero poco a poco. Metemos caldero. Este 2. No lo quiero. Nos sale un 6. Qué mala suerte tengo, chicos. A ver, tengo todas mis cosas. Quitamos un 6. Un 2. Joder, de verdad, chicos. Vale, vamos a sacar un misil mágico. Vamos a meter 5. Voy a meterme 4 de escudo. Nos vamos a curar 2. No es lo que preferiría, la verdad, pero es lo que hay. Y vamos a arrojar un dado porque el otro está bloqueado. Estoy medio concentrado para poder hacer esto. 8. Pero controlado. Bien. 23 de vida, gente. Estoy todo el rato mirando ahí, eh. Estoy todo el rato mirando ahí, chicos. Calderito. Nos sale un 3. 3 que va a entrar a drenaje vital. Nos curamos un poco. Es que drenaje vital, chicos. Yo no sé cómo puedes pasar de esto sin drenaje vital, la verdad. Me se comentáis por ahí, amigos. Cuidado, eh. De hecho, es que voy a sacar otro drenaje vital. Porque es que pegar y curarte a la vez me parece una cosa. Aunque sea muy poca cantidad. No, no sé. O sea, aunque sea poca cantidad me parece una exageración de habilidad, chicos. La verdad. Vale, sale 4, pero luego 2 unos. No está nada mal, gente. La fortuna está con nosotros, al menos de momento, amigos. Bien. Cambiamos un 1 por un 2. Me podría servir. Metemos esto por aquí. Esto por allá. Nos curamos 3. Sacamos otro drenaje. Ay, no. Lo he medio calculado regulinchi, eh. Pensaba que podríamos meternos otro drenaje hoy. Vale, vale, vale. No me puedo quejar, chicos. Está 8 de vida, eh. Venga, va. Lo tenemos. Así podemos en el último turno aprovechar un poco. ¡Bien! ¡No! Vale, 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 vale. No nos ha quitado tanto. No nos ha quitado tanto, chicos. Estoy como muy obsesionado con curarnos, ¿no? Os estáis dando cuenta de la movida. Vale, voy a curarme. O sea, voy a intentar matarle, pero curándome. Eso sería lo más importante. Sacamos otro drenaje. Nos metemos ahí un 2. Y nos hemos curado bastante. Nos ha quitado 11 de vida. En la batalla en general. En toda la batalla. Yo no tengo ninguna queja. No tengo ninguna queja, chicos. Primera batalla superada con éxito. Con una manzanita nos vamos con 37 de vida. Casi full. Nos vamos directos a la tienda. Y nos sale daga mágica y luz abrasadora. Chicos. Bien. Según mis planes para dominar el mundo, daga mágica entraba por el duplicado. Daga mágica es muy bueno. Muy buena. Es muy bueno. Cualquier dado es un guantazo. Y eso siempre es bien. Así que la daga entra. Tenemos opción y dinero para comprar una manzana. Que vale 1 de oro. Y luz abrasadora. La verdad es que no lo tengo muy claro. Mejorado, hace daño y quema un dado. No me parece muy crema. Luz abrasadora no. Bien. Mi plan es matar a todos, chicos. Ese es mi plan. Así que vamos a ir primero a por el buzo. Tengo dos manzanas en la planta y una para comprar. No está mal. ¿A qué se debe tanta fanfarria? Te voy a reventar la cara, bro. ¿Por qué sigues luchando? Porque eres tonto. ¿Por qué no te han derrotado aún? Porque soy buenísimo. Esto no puede seguir así. Buffon cambia de equipo cada turno. ¿Qué nos hará este turno? Electricidad, chicos. Con martillos. Bien. Vale, con el dos sacamos daga mágica mejorada. La mejorada hace tres de daño y es reutilizable. O sea, cualquier dado es daño. Eso es bueno. Escudo mágico también podría llegar a entrar, pero vamos a tirar calvero primero. Un seis. Seis, drenaje vital. Mejorado. Y le metemos cuatro y nos quedamos full vida. Tú me cuentas, bro. Tú me cuentas si esto no está funcionando, amigo. El drenaje es la clave. Ahora nos va a calentar. Ah, bueno. Pero no me mete electricidad si no es un seis. Chicos, vale. Pequeño fallo, low. Bueno, pequeño fallo. Muy bien, chicos. Vamos a sacar un caldero. Voy a tirar en el calderito a ver qué nos sale. Un uno. No me interesa. Otro uno. Jaja. Saludos. Bola de cristal. Galería espejos. Aquí. Metemos dado. Sacamos de nuevo. Galería. Me saco otro dadito. Ojo a la jugada. Y nos curamos uno. Hemos sacado dos dados extra en un solo turno. Bien. Estoy calmado, chicos. No me voy a tiltear. La partida está guay. Vamos a quemar ahora este turno. No pasa nada. No pasa nada. Ni media pasa. Tranquilo, chicos. Estoy tranquilito. Muy tranquilo. Cuatro. Es que el dre... ¡Dios! Le daría un beso. A drenaje vital, ¿eh? Le daría un beso en la carita. Sacamos otro dado. Porque nunca se sabe. Y yo creo que ya de dados vamos bien. De dados ya. Yo no sacaría más. ¿Sabéis lo que os digo? Porque ya tres más. Es demasiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nos podríamos centrar en hacerle daño. Vamos a ver si con el caldero. De aquí me sale un cuatro. De aquí que me sale un seis. Pues sacamos un misil mágico. No, bro. Cancelo. Sacamos un drenaje vital. Lo pongo aquí. Nos curamos otros cuatro. Siempre vamos previniendo la movida. Nos dejamos un misilito mágico para meterle ocho en el siguiente turno. Estáis viendo cómo estoy jugando mente galaxia ya. Es que me he cabreado. He perdido demasiadas veces con la bruja. Se comenta poco, pero se comenta. Bien. No nos ha debilitado. Es decir, que no nos está haciendo nada realmente. Igual lo estáis notando, chicos. Pero estoy en plan modo serio muy concentrado. De verdad, ahora mismo. Vale. Drenaje vital. Cuidado. Caldero. Caldero. Bien. Otro drenaje vital. Otros cuatro que me curo. Voy full vida. Metemos un dos. Misil mágico. Sabes que no vas a ganar, pero me alegra que lo intentes. Estoy humillado, bro. Sigue así. Redúcelo todo a cenizas. ¿Por qué no? Te humillado, chicos. Tengo una potencia ahora mismo, chicos, que no te estás intuyendo. Bien. Como no vamos a arriesgar en ningún momento porque quiero ganar esta partida. O sea, quiero 100%. Voy a pillarme una manzana aún no curándome. O sea, aún perdiendo un poco de cura. Vamos a ir a por la Banshee. Si consigo matar a la Banshee y a Cristalina, nos vamos full vida. Y tengo esta manzana y la de la tienda. Bro, me lo explicas. ¿Cómo puedo perder ahora? El boss final. ¿Puede salir otro boss? No lo sé. Caldero, lo sacamos. Bola de cristal. Vamos a sacar un misil mágico. Galería espejos. Me saco un dado extra. Tiramos con el caldero. Un 2. El 2 se va para el misil. La estamos volando a la Banshee. Con eso volvemos a tirar y vuelve a salir un 5. ¿Qué hace la Banshee? Silencia al enemigo. Congelación. Con 6 es. Y maldice. O sea, ya no puedo hacer absolutamente nada contra nosotros. Arrojamos dado. Le hemos quitado un C de vida. Vamos full vida. Y un dado extra. No, con un 6 me va a fastidiar un poquito. No, silencia. ¿Me cuentas? Vale. ¿Qué hace el silencio? No puede usar características ni habilidades especiales del personaje. O sea, que este turno no podría cambiar mi Grimorio. Esto me toca la moral un poco porque no tenemos el drenaje. Pero esto solo dura un turno, chicos. Y el silencio necesita un 5. Ya sería increíble. ¡Qué posible! Sería increíble, pero posible que nos lo hiciera todos los turnos, ¿no? Pero bueno. Podemos colocar dos dados para romper el silencio. Pero ahora mismo nos da un poco igual, ¿no? Porque vamos 30 de vida. De momento vamos guay. Así que yo preferiría asegurarme otro dado extra. Nos falló la maldición. Le metemos otro de daño. Tiramos con el caldero. Y vamos a meter los dados, chicos. Poco más se puede hacer, ¿no? Al menos tenemos la bola de cristal y nos ha congelado uno. Hemos perdido una de las habilidades, la que ha fallado con la maldición, chicos. Cuidado a esto. Que no le salga todo el rato 5, chicos. Bueno, espérate, porque igual caemos aquí, chicos. No te digo nada. Es ridículo, chicos. Drenaje de vital. Entra ayer. Entra ayer, chicos. Drenaje vital ahí. Sacamos un dado. No, 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 no. Sacamos dado. No me quiero tiltear. Nos curamos 4. ¿Vale? Nos hemos curado 4, ¿de acuerdo? No estoy tilt. Estoy flying por la vida. Drenaje vital. Lo metemos aquí. Y nos curamos. No, dos drenajes vitales mejorados, chicos. Oh, qué chill, bro. ¿No estáis como... ¿No notáis el rollo brujita chill? ¿O brujita hoguera? ¿Cómo lo notáis? Chicos, ¿le va a salir un 5 todos los turnos? ¿Todos los turnos, gente? ¿Todos, no? A ver, lo digo para saberlo, ¿no? Todos los turnos 5, ¿no? Vale. Ok. No, no pasa nada, no pasa nada, chicos. A ver, lo digo por decir, ¿no? O sea, jolín. Todos, todos, todos los turnos. Se nos fastidia un caldero, pero tengo dos treses. Prefiero meterle dos treses y curarnos, de momento. Ahora que no lo veo ni medio mal. Y no puedo arrojarle el dado. Bien. Está 14 de vida, chicos, y no estoy tan bajo de vida. No pasa nada. Y tenemos para comprar... ¡Chicos! Los 5, ¿eh? Los 5, ya, ¿eh? Ya. Los 5, ya. Corta, ya. Ya, ya, ya. O sea, otro 5. Otro 5, bro. Tenemos la habilidad especial. Otro 5, bro. No me la voy a jugar. Vamos a tirar la bola de cristal. Cuatro. Nos salta con maldición, chicos, el drenaje. Nos curamos. Tres. Está 11. Vale, concentración, chicos. Caldero. Cuatro. Voy a sacar otro drenaje. Vamos a meter otros cuatro. Es que no quiero apurar, chicos. Estáis viendo que estoy jugando muy safe. O sea, muy a lo segurito, chicos. Nah. Arrojamos ese dado. Está cuatro, gente. Así me puedo curar un poquito antes de irnos. Pero estamos a 27 de vida. El drenaje está roto. Pero estoy jugando ultra safe, chicos. Porque quiero la win. La quiero, chicos. La quiero, la masco. Me apetece. Me apetece ganar ayer. Entonces, vamos a colocar nada. Y vamos a ganar, ¿de acuerdo? Caldero. Caldero. Bueno, pues nos curamos dos, chicos. Nos curamos dos. Y arreando. Ojo al avance, ¿eh? Me ha parecido un enemigo a estas alturas de partida bastante complejo. Bien. Como no voy a arriesgar para nada, para absolutamente nada, porque no he venido a jugar, he venido a ganar, vamos a ir a la tienda, voy a comprar la manzana por una moneda y vamos a ir con 39 de vida por cristalina. Cristalina no es un enemigo fácil, pero si lo conseguimos vencer, vamos a subir al nivel máximo. Nos va a dar otro dado y vamos a ir full vida. Total, nos sobra pasta, pero de todas maneras podría decir, no, guárdatelo por si... No. Cristalina, voy a por ti. Concentración, chicos. Sé que podemos hacerlo, gente. Vale, cristalina que tenía, crea armas aleatorias, chicos. Bien. Pues, ¿por qué no, gente? Escudo mágico, ¿por qué ha salido, chicos? Voy a meter un calderete aquí, vamos a tirar unos calderitos, flying, y me voy a ir metiendo escudo, preventivo de momento, 39 de vida, chicos, vamos a ver qué nos va haciendo cristalina. A ver, también te digo, ¿podría sacar otra cosa que no fueran seises? Podría ser, pero bueno, va. Ahora nos congela un dado, no me importa mucho que nos congele, gente, me preocupa muchísimo más, por ejemplo, electricidad u otras cosas, si no, para hacer todo. Vale, el escudo mágico no va a funcionar mucho más. Tenemos cuatro, cuatro escudo mágico, dos, drenaje, hay que sacar drenaje vital en cuanto se pueda, por lo que sea. Bien, podríamos sacar galería de espejos y sacarnos un dadito extra. Eso no hace daño a nadie. Caldero, seis, drenaje vital por escudo mágico. Bien, un dadito extra. Chicos, ¿por qué todo el rato seis es? No estoy, no estoy tilteado, gente. No estoy cabreado, ¿no? Soy así de chicos todavía. Nos ha congelado y nos quita el caldero. No me importa. Vamos a meter un uno al caldero. Maldición. Drenaje vital. Nos curamos. Nos sacamos un dadito extra. Misil mágico. Mejorado. Vamos a sacar un caldero. Tiramos el uno al caldero. Nos sale un cinco, por supuesto, porque... No me va a dar, no me va a dar un par, chicos, por supuesto. ¿Por qué debería darme un par? Estamos jugando como dioses ahora mismo, ¿eh? Como dioses ahora mismo, chicos. Y estoy, pero, o sea, estoy full concentration. Vale, más seis es, chicos. Yo creo que faltan seis es. Ahora nos maldice por impar y conquistar hueco nos hace daño. Hazme daño normal, bro. Pero deja de congelarme los dados y esas movidas, que es lo más lo que tengo. Bien, cuatro al drenaje vital. O sea, me voy a curar cuatro de vida todos los turnos como mínimo. Como mínimo cuatro, bro. ¿Por qué? Mira la que te cuento. Me voy a sacar otro drenaje vital y me voy a curar otros cuatro porque vamos, porque voy safe. Voy safe. Tiro otros ocho de daño. Estamos a 35 de 40 de vida. Arrojamos dado. Y volando. Dos, cuatro. Todo el rato seis es, macho, de verdad, ¿eh? Es que a mí me sale uno cada 40 años, chicos. Como a la vaina, ¿no? Me da un poco de rabia, chicos, a veces. Bola de cristal. Drenaje. No, está filete. Está filete. Está bien. Igual me he puesto muy hostil. Debería haber... No lo he pensado, gente. Pero igual debería haber... Debería haberme guardado la habilidad, a lo mejor. Ha sido... No, me he venido un poco arriba. Espacio de hechizo mejorado. Y ahora sí, gente. Como no gane esta partida, desinstalo el juego. No estoy tilteado, pero... Si no gano esta partida, chicos. Si no gano esta partida, le pego un puñetazo a la pantalla de mi PC, pero de forma amigable. En plan colegueo. Como en plan choca, ¿no? En plan ese rollo. Y desinstalo el juego, de una. Pero sin tiltearme ni nada, ¿eh? Planta 5. Nos vamos a la planta 6 de 6. No sé a qué jefe final nos vamos a enfrentar. A Madison. La tipa esta que va puerta por puerta vendiendo galletas, chicos. Esta se merece unos daditos en la cara. Cuidado. No tengo ni idea de qué hace este boss, chicos. Es la primera vez que la veo. Dios santo. Dios santo. La niña que vende galletas de puerta a puerta se merece morir. Y lo sabe. Hola, soy Madison. Tengo 12 años y me encargaré de que pierdas. 12 años, chicos. Te lo explico. 70 de vida. ¿Qué hace Madison? Ojo, quema cosas, chicos. Y que tiene billete. Vale, ¿qué hace la navaja? Hace daño más uno. Tres usos este turno. O sea que no queremos que tenga dados pequeños. Repite el siguiente ataque. Chocogalleta. Y hace uno de daño y quema un dado. Añade más uno a quemar con cada uso. ¡Wow, bro! Vamos a tener jaleo, chicos. Vamos a tener jaleito. Galería de espejos. Pillamos un dado extra. Caldero. Galería de espejos. Y listo primer turno, chicos. Madre mía. Nos va a meter mucho fuego. Mucho fuego, chicos. Chocogalleta. El siguiente ataque nos lo mete doble. Que es doble fuego. Nos quema dos dados. Para que juega... ¡Bua! Vamos a perder, chicos. Vamos a perder, gente. Madre mía, chicos. Estoy nervios. Bien. Pues... Arrojar dados, bros. Arrojar dados e intentar sacar dados extra. Cuantos más dados tengamos, más dados de fuego le meto a la cara. Que es un tema. Pero me va a reventar antes, chicos, probablemente. Hay que tener mucho cuidado. Lo va a meter otra vez. Doble fogata. Amigos. Ojo a la niña pirómana. Yo no digo nada, chicos. Bola de cristal. ¿Dónde están mis 6s, chicos? Para sacar el drenaje. ¿Dónde están? No se ven. Caldero. Vamos a meter galería de espejos. Tres dados extra. Tenemos 31 de vida. No vamos mal de vida de momento, chicos. Aunque hay que estar concentrados, ¿eh? Uno al calderito. Un 6. Drenaje vital. ¡Bien! Nos curamos. Tres de calle. Volvemos a usar el caldero. Un 5. Caldero. Un 2. Daga mágica. Tengo tres dados extra ya, ¿eh? Sacamos el caldero normal y vamos a meter la daga, ¿vale? Arrojamos los dos dados. Y ahora ya con el drenaje vital sacado, por lo que sea, no veo tan mal la partida, pero te lo voy contando. Vale. El tema es que con el tiempo nos va a ir haciendo más movidas. Y siempre nos duplica ataque, ¿eh? 21. 21, ¿eh? Sacamos dado. Otro drenaje. Y nos vamos a drenar, pues, todo lo que se pueda, ¿no, chicos? Vale, voy a meter el 2 al caldero. Ha salido un 4, bro. Perfecto. 4. 3. Y dos daditos a la cara. Os recuerdo que los dados quemados le hacen 2. No está mal, ¿eh? Vale, a ver si no le sale todo el rato algún 6. Para que tengamos una oportunidad de ganar. 10. Estamos en la B ya, chicos, ¿eh? 39 de vida. Bola de cristal. No por dados, no puede ser. O sea, por dados no podemos perder. 4. A drenaje vital. 3. A drenaje vital. Sacamos otro drenaje vital. Sacamos otro más. Vamos a meter un 1 al caldero. Nos sale un 4. 4 al drenaje. Chicos, si me caso con el drenaje... O sea, ¿hay algún tipo de país en el mundo que aceptaría que me case con una habilidad en concreto de un juego? Porque yo le he echado un ojo. Vale, con esto le meteríamos otros 6. Me acabo de recuperar todo, gente. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de opciones? Opciones, tenemos opciones buenas. Podría meterle un misilito mágico mejorado. Yo metería 8. Se quedaría... 14. He contado bien. O lo puedo meter todo a la daba. Y dejamos los drenajes por si nos bajan más vida en el siguiente turno que nos va a bajar un montón. Ojo, hasta el caldero. El caldero plus está muy top. Podría meter un misil y daga también. Vale, venga, va. Voy a meter el misil, chicos. Metemos 8. Se queda 14. Le metemos 2 a la daguita. Y le arrojamos 1 a la cara. Está 10 de vida, chicos. Y yo a 28. ¿Pude matarme en un turno, gente? Bueno, si le sale todo 6 es sí. ¿Pude matarme? Me hace 8 de daño y me lo va a pegar los peces. Casi me mata, ¿eh? No, no. Todo es jaja hasta que no es jaja. Casi me mata, chicos. Casi me vuela. Casi me vuela de una. Pero he ganado, ¿no? Por favor, que cualquier persona del mundo que haya jugado este juego y se haya pasado la bruja que me mande una foto. Porque no me puedo creer que la media, como ser humanos, chicos, como videojuegadores, no me creo que mucha gente haya conseguido pasarse la bruja, ¿eh? O sea, what the fuck, man. O sea, no entiendo cómo lo hemos conseguido, bro. No me quedaba nada. Como videojuegadores, chicos, yo quiero fotos. Quiero estar orgulloso de vosotros, chicos. Si alguien lo consigue, por favor, que me pase una foto por cualquier red social, bro. Lo voy a ver. Es increíble. Increíble, chicos. De difícil esto. Es una dificultad extrema la bruja. Menudo combate. Eres lo más. Lo cierto es que simplemente me he dejado llevar. No, no, no. Venía con todas las cosas. Estudiar. ¿Sabes la que te cuento? Hasta se me olvidó que me estaban grabando. Solo estaba concentrada en los hechizos y los dados. Qué grata experiencia. ¿Quieres que descubramos si has ganado un premio? No has ganado una biela. Bueno, el premio es lo de menos, ¿no? Pero sí, quiero saberlo. Llega la hora de girar la ruleta. A por el bote. ¡Oh, eh! Te llevas el anhelo de tu corazón. Venga, va. Más seguidores en redes sociales. Era eso, ¿verdad? Exacto. A por el bote, a por el bote. Calavera, chicos. Es que no me va a salir el coche nunca. ¡Oh, qué mala suerte! Parece que va a ser que no. Pero no te preocupes. Has logrado alcanzar el próximo episodio y otra oportunidad de ganar. Vale. Chicos. ¿Me dan el último dadito o cómo va la vaina? ¿Gente? ¿Qué tengo que hacer para desbloquear el último dadito? ¿Qué ha pasado aquí? No hay ningún dado. Aquí pone concursante bloqueado, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para que me...? Dame el último dado, bro. ¡Dámelo! ¡No me puedo quedar así! Chicos, necesito el de dificultad 6. He conseguido lo de la bruja. Y eso para mí, haber ganado con la bruja, es pasando el juego en realidad un poco. Me he quitado como un pesazo de encima. Me he quitado un pesito. Un pesito importante. ¡Vamos hasta acá! ¡Que le déjus! Chao. 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 Chao.